Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos ilegales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar. Asociése y los esperamos. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quienes habla Arturo Curatola le da la bienvenida a un nuevo programa de radio Italianos y sus negocios. Este programa es conducido, como maestría, por el doctor Francisco Tozzi. Francisco, ¿estás ahí? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Gerardo Subirega, nuestro operador en Ecomedios. Así que estamos hoy con un programa muy denso. Así que ya mismo, Arturo, te dejo la palabra. Bueno, pues empecemos por presentar a las personas que van a estar en el programa. Dale, queda tu palabra. Vamos a tener a Virginia Tozone, que realmente nos va a hablar de una de las cosas que te gustan a vos, Arturo, y seguramente también a la audiencia, de cómo una familia ítalo-española, en realidad, pero que después tomó mucho de Italia porque prácticamente toda la maquinaria de la fábrica de calzado es italiana, se van a hacer cursos para poder manejar la máquina y las máquinas que van comprando mejor. Es una fábrica especializada en calzado de mujer, con marca propia, con distribución en todo el país. De paso, aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Marbel Plata. Y es también una empresa exportadora. Luego tendremos a un pequeño micro habitual ya del calcho italiano, que nos va a explicar cómo funcionan los campeonatos, que por ahí parece un poco complicado, pero es interesante porque de a poquito vamos a ver cómo es también la organización societaria, financiera y comercial. Y luego, como siempre, Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Bueno, ¿estamos por ahí? Estamos así, esperando a las 19 y 10 que vamos a escuchar a Virginia Tollones. Vamos a ver algunas noticias positivas, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo. Bueno, Valenciana, que es una empresa santa vecina, fabricante de mobiliario para el hogar, comenzará a exportar a Paraguay y Uruguay por primera vez a partir de nuevos locales exclusivos en los países vecinos. Digamos que nosotros no hacemos propaganda política, pero tenemos la obligación de decir a los empresarios que se sobreponen en los momentos difíciles y también decir las cosas que hacen que son un contrapeso a los empresarios. Por ejemplo, tenemos también el Banco Vice está financiando a diversas empresas, por ejemplo, la Cerámica Alberdi, que les destina 700 millones para ampliar la producción local de pisos y revestimientos. Realmente es importante porque fabrica porcelanatos especiales y sustituye importaciones de este producto. También CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó un financiamiento de 40 millones de dólares para el proyecto Modernización del Sistema de Vigilancia del Tránsito Aéreo. Son inversiones interesantes, ¿no? Son inversiones muy interesantes y si te parece, Arturo, tenemos a la invitada en el aire y damos las buenas tardes a Virginia Tollones. Me parece perfecto. Adelante, Virginia. Hola, Arturo. Buenas tardes. Hola, Francisco. Buenas tardes. Hola, Virginia. ¿Cómo estás? Yo he hecho una breve presentación en la apertura del programa, lo voy a volver a hacer. Vos estás trabajando en una empresa de familia, algo ejemplar, porque desde el bisabuelo que vino desde Mallorca y fundó la zapatería en 1938, vos me corregirás, después hay una cantidad de historias que me parece interesante que vos nos cuentes, que vos decís que se las contás a tus hijos y ahora las vas a contar a la audiencia y hoy son una empresa líder e inclusive exportadora. Así que, Virginia, te dejo a vos el micrófono, que es a vos a quien la audiencia quiere escuchar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a contar un poquitito cuál es la historia de nuestra empresa. Mi bisabuelo, Jaime Omar, viene de Mallorca en 1900 más o menos y en 1938, junto con unos amigos, pone un local para arreglos de zapatos. Él ya venía con el oficio porque en Mallorca trabajaba de eso y se pone un pequeño negocio donde arreglaba los zapatos de las vecinas del barrio, en el barrio de Boedo, con el correo... En el barrio de Boedo, o sea, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 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 en Capital Federal. Sí, es importante porque tenemos muchos amigos en todo el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, en Lobos, etcétera, y bueno, es bueno también ubicar, sí, en el barrio de Boedo. En el barrio de Boedo. Bueno, ese negocio que empezó haciendo arreglos de zapatos, después empezó haciéndole zapatos a las vecinas del barrio, etcétera, etcétera. Ese mallorquí tuvo unos cuantos hijos, entre ellos uno que era amigo de mi abuelo. Mi abuelo trabajaba en una multinacional, él es de origen italiano, su familia era de Castelmare di Stavia, que es muy cerca de Nápoles. Si bien mi abuelo era argentino, sus padres eran italianos, y siempre no tenían nada que ver con el gremio de los zapatos, pero digamos como que siempre añoraban que en Italia el tema de los zapatos es muy interesante. Entonces a mi abuelo siempre le picó eso. Finalmente le dice al amigo, él se queda sin trabajo, él era ayudante contable en una empresa multinacional, se queda sin trabajo y le dice al amigo, no le podría ir a ayudar a tu papá con los números. Bueno, finalmente se pone a trabajar con el que después fue su suegro, porque uno de la hermana de su amigo fue mi abuela Margarita, con la cual se casó, con la cual tuvo tres hijos, uno de ellos mi papá. Y bueno, y se quedó con esa pequeña empresita, que en ese momento era un tallercito. Te voy a hacer un comentario interesante para la audiencia, que es parte también de la historia, buena parte de la contabilidad pública y privada en Italia, que es la rachonería, que si bien apareció ya desde el renacimiento, se desarrolló técnicamente justamente en la escuela de Nápoles, que es una de las principales escuelas del llamado mercantilismo, tanto en derecho como en contabilidad. Lo que pasa es que la gente se va a sorprender, pero que tu abuelo fuera un muy buen tenedor de libros era porque era de buena sangre, digamos así. Indudablemente debe haber algo de eso, porque bueno, en las nuevas generaciones tenemos una contadora, que es mi prima Sol, un administrador de empresas, que es mi hermano Luciano, y yo que estudié farmacia y bioquímica, pero en realidad me gustan los números. Así que indudablemente venimos con algún gen numérico, para llamarlo de alguna manera. Y ahora contanos cómo evolucionó la empresa, es decir, desde aquel pequeño, llamémoslo, taller de reparación de zapatos, a una fábrica que hoy exporta a muchos lugares del mundo. Sí, y bueno, mi abuelo se queda con ese pequeño tallercito y junto con sus hijos, ese tallercito se convirtió en una fábrica. Cuando el último de mis tíos, el más chico, digamos, se incorpora a la empresa, él empieza a comercializar minorista los zapatos. Hasta ese momento solo se le fabricaban a grandes cadenas que había en Buenos Aires, la comercialización era distinta a la de hoy, o sea, había cuatro o cinco zapaterías importantes en todo el país, que comercializaban todo tipo de productos, desde niños hasta hombres, desde casual hasta vestir, y mi abuelo era proveedor de todas esas cadenas. Siempre estamos hablando en zapatos de mujer. Siempre en zapatos de mujer y zapatos de alta gama o de, vamos a decirle, como se dice hoy, lujo, porque era un zapato de mucha calidad, es un zapato de alta calidad. Mira, empiezan a comercializar minorista aquí en la fábrica. O sea, ponen un negocio a la calle prácticamente. A ver, de ese tallercito que estaba en el barrio de Boedo, finalmente compran una propiedad en Caballito, que es donde todavía hoy funciona la planta de nuestra fábrica, y ahí ya, de tallercito, pasamos a hacer un poco más fábrica, y ahí hay un... se pone un local de venta minorista y empezaron a venir las primeras clientas. La marca se empezó a reconocer un poquitito más. La marca Tozone. La marca Tozone, después de ahí se empezaron a abrir locales en el centro, en la calle Callao y Santa Fe, en Libertad entre Santa Fe y Arenales. Todos estos locales que te estoy nombrando todavía siguen vigentes, siguen comercializando nuestros productos, o sea que te estoy hablando de locales que tienen más de 30 años en el mismo lugar físico, para llamarlo de alguna manera. Y así fue como que empezaron. Era mi papá con sus dos hermanos. Uno de sus hermanos hará más o menos 30 años, se desprende de la empresa, y queda el hermano menor y el hermano del medio, que es mi papá. Y después entramos en las generaciones nuevas. Yo soy la más grande de la cuarta generación, digamos, que tengo 52 años, y después mi primo más chico tiene 40 años. O sea, hay bastante diferencia generacional. Yo tengo un hijo de casi 30 años. O sea, que hay de todos los colores y de todas las edades. Contame cómo es la fábrica, cuánta gente trabaja, ¿cómo es? La fábrica, nosotros tenemos un personal de aproximadamente entre 32 y 35 personas estables. O sea, que trabajan aquí dentro de la fábrica. Todo el proceso productivo se hace en la fábrica. Hoy nosotros tenemos... Cuando vos decís todo el proceso productivo, significa que se compra, supongo, el cuero, la suela, y se arma el zapato. Exactamente. Se compran todos los insumos. El zapato, aunque no lo crean, tienen más de 40 insumos y pasa más de 120 veces por las manos de personas. Ah, o sea que es un trabajo que tiene un gran valor agregado de manual, digamos. Exactamente. Porque desde la selección de... Bueno, primero, obviamente, el primer proceso es el diseño del producto. Después la selección de los cueros. Después el cortado, que no es lo mismo el cortado que va arriba, que es de cuero, como el forro del zapato. Después tiene la costura, que dentro de lo que se llama aparado, que es la parte donde se costura los zapatos, tiene muchos pasos previos, porque primero se rebaja, después se pega, después se cose, después se recorta. O sea, es como que pasa por varias personas, para llamarlo de alguna manera. Todo eso se hace todo aquí dentro de la fábrica. Todo con personal capacitado para lo que tiene que hacer cada uno. Hay operaciones que un operario puede hacer dos operaciones, pero en general, cada uno hace su operación. Hasta que el producto queda terminado. Cuando el producto queda terminado, lo comercializamos. Antes de la cuestión comercial y de la distribución, te quería hacer una pregunta sobre la producción. A mí me dicen, y yo he leído inclusive, que en general, porque hay marcas a veces internacionales de zapatos, y también hay marcas internacionales de confección que venden zapatos de su propio diseño, se utilizan materiales sintéticos muy parecidos al cuero y que realmente pasan por cuero y tienen, digamos, otras virtudes que no tiene el cuero. ¿Es así? Mira, el zapato de lujo o el zapato de calidad, la verdad que tiene que ser 100% de cuero. Todo lo que sea sintético tiene algunos beneficios, pero tiene muchísimos más contras que beneficios. Un zapato de sintético, el pie no respira. En cambio, un zapato hecho con cuero de capellada, cuero de forro y suela de cuero, el pie respira, por lo tanto, no vas a tener ningún problema de enfermedades dentro del pie, porque en un zapato sintético el pie al transpirar se moja y eso genera un montón de cosas, desde olor hasta hongo. Claro, decime, antes de ir a lo comercial, en la planificación de la producción, porque yo me imagino que ahí hay dos problemas. Por un lado, está bien, si viene zapato de mujer, hay que hacer, digamos, todos los talles del calzado, no todos los números, por así decirlo, que no sé si son desde el 34 hasta el 39, pero son todos los números, son varios. Y después, los modelos que van según la moda, no supongo que, digamos, hay que hacer una etapa de diseño que después es la que genera todo el proceso de compras y de producción. Exactamente. A ver, la producción de zapatos, la numeración de mujer va desde el 35 hasta el 41. En el inicio de mi abuelo, para que se den una idea, todas las mujeres tenían los pies más chicos. Era normal desde el 35 hasta el 39, siendo el número 36 el número central. ¿Y qué pasó? ¿La gente empezó a crecer? ¿Y qué pasó? Sí, primero, al utilizarse mucho zapatilla, eso hizo que el pie se vaya agrandando. Ah, claro. Chicas, hoy es normal que una adolescente, una chica de 20 y pico de años, ya calce 39 como si nada. Entonces hoy el 41 hasta el 42 yo les diría que es casi normal. Nosotros lo fabricamos, normalmente la curva arranca desde el 36, porque ya 35 hay muy poco, hasta el 41, 42. ¿Y es verdad eso que dicen que cuando el taco es más alto es como que el número es más chico o no? Y en realidad, cuanto más alto es el taco, el pie como que se empina más. Entonces, para que no se salga, sí, es normal de que el pie está como más contraído. Entonces puede que, depende de las hormas, si la horma está anatómicamente bien desarrollada, es el número normal. Pero no puede ser que calces un número menos en un zapato de taco. Yo quise entrar en estos detalles, Virginia, porque quiero un poco hacer conocer a la audiencia la complejidad que significa ser un zapato de lujo, aún dentro de un proceso que, como me explicaba Virginia, en la preproducción, requiere de maquinaria moderna, y que creo que era tu hermano, si yo no me equivoco, que tenía que ir a Italia a aprender el funcionamiento de las máquinas cuando se compraban. ¿Es así? Exactamente. La industria del calzado en Argentina es chiquita, pero buena, la verdad que buena. No tenemos mucha fabricación de maquinarias acá, así que la mayoría de las maquinarias es o china o italiana. Nosotros importamos todas las maquinarias que tenemos en la fábrica, son italianas, y para cada inversión que se hace en comprar un equipo, ya sea de corte, ya sea de armado, cualquier máquina que se compre, mi hermano, uno de mis hermanos, viaja a Italia, hace pasantías en fábricas de zapatos. Nosotros tenemos familiares en Italia que son fabricantes de zapatos, por intermedio de mi mamá. O sea, la verdad que nuestra historia es media loca, porque somos fabricantes de zapatos por la familia de mi papá, pero a su vez la familia de mi mamá tiene familia en Italia que fabrican zapatos. O sea, que los llevan en la sangre. Parecería como que el destino nos cruzó... Los números y los zapatos. Los números y los pies. Los pies, claro. Así que, bueno, mi hermano generalmente cuando compra algún equipo italiano, él va a ser, se queda cinco o seis meses en Italia, desde la fabricación de las máquinas hasta el funcionamiento de las máquinas. Porque al no haber acá representantes o haber pocos representantes de algunas máquinas, el problema es que después, si la máquina llegara a tener algún conflicto... No hay quien la arregle. No hay quien la arregle. Claro. Entonces, bueno, la verdad que para eso nosotros es como que cada vez que hacemos alguna inversión que, como se imaginarán, no es barata, tenemos que estar muy seguros de que lo que vamos a traer tiene que funcionar todos los días del año. Yo te interrumpí y vos estabas empezando a hablar del circuito comercial. Adelante. Contanos cómo es la distribución. Nosotros tenemos, bueno, un poquito de lo que vos dijiste, esto de que además de la variación de los números, es la variación de los modelos. O sea, las temporadas se dividen en verano e invierno. Hay que hacer toda una etapa que es de diseño, una etapa de producción, una etapa de comercialización. Nosotros, nuestra producción se divide en dos etapas. Nosotros, esto que vos comentabas, que hoy las marcas de indumentaria mundialmente comercializan todo tipo de accesorios, desde zapatos, carteras, anteojos, perfumes. Es normal ver marcas internacionales y marcas nacionales donde le ofrecen al cliente todo tipo de producto. Bueno, nosotros somos proveedores de muchas marcas de renombre argentino que les fabricamos sus diseños exclusivos con su marca. Con la marca de ellos. Con la marca de ellos. Hola. Sí, sí, sí. Te escucho perfecto. Y es más, le voy a dar la... Arturo Curato la tiene una pregunta para hacer. Sí, te escucho. Sí, y le voy a pedir... Bueno, más que una, más que una. Adelante. La primera es, ¿cómo hicieron para superar los años 90 cuando la importación se abrió en Argentina y sorprendió a todo el mundo, sobre todo los fabricantes de zapatos? Y sí, la verdad que no fue fácil. Realmente fue duro. Nosotros hemos pasado por crisis duras. Creo que cualquier industria argentino está acostumbrado a eso. La realidad es que, gracias a Dios, las importaciones en Argentina siempre fueron de un producto más masivo, no de un producto tan de lujo. Entonces, es como que eso es que nos da un respirito. De todas maneras, la Cámara de la Industria del Calzado, Argentina, siempre trabajó mucho para que eso no suceda. Entonces, se generaron salvaguardas, etcétera, para limitar el ingreso de productos. Pero bueno, la realidad es que sí afectó. Entonces, lo superaron ya en el 2002 cuando tuvieron super dólar para exportar, ¿no es cierto? Exactamente. Tengo una pregunta. Ya sé, hay muchos miembros de la familia. ¿Hay un protocolo familiar editado por ustedes o contratado por terceros? No, la verdad que no tenemos un protocolo familiar. Tenemos muchas reuniones de familia, más allá que como buenos italianos nos juntamos a comer la pasta los domingos y lamentablemente siempre terminamos hablando de trabajo. Tratamos de hacer reuniones una vez por mes, donde nos juntamos todos los integrantes de la empresa, donde tratamos de charlar el problema que tiene cada uno o la visión que tiene cada uno para poder seguir sosteniendo una empresa familiar donde tenemos primos, hermanos, padres, madres. Bueno, eso es un protocolo también porque es más fácil con un plato de fideos adelante, ¿no? Exactamente. Bueno, para eso tenemos a nuestras mamás italianas que nos llenan la pancita y nos hace que discutamos menos, por lo menos. Bueno, una pregunta. Adelante, alfugo. ¿Cómo hicieron ustedes, digamos, con la metodología Kaizen, que pegaron un salto aparentemente de calidad? ¿Cómo es eso? ¿Le podemos explicar a la audiencia? Sí, mira, yo te cuento. En realidad yo por una misión comercial que se hizo con la Agencia Argentina de Negocios, tuve la posibilidad de viajar a Japón a una misión comercial que era una Fashion Week con otros diseñadores argentinos de ropa y de zapatos. Y estuve un mes en Japón visitando Japón y la verdad que me sorprendió mucho cómo son los japoneses, la filosofía que tienen. Cuando volví de Japón, en la Cámara de la Industria del Calzado y la Agencia Argentina de Negocios y el INTI, empezaron a promover la metodología Kaizen. Me postulé para ser una de las empresas seleccionadas y tuve el asesoramiento durante un año de técnicos japoneses, gente del INTI y todo mi equipo de trabajo abocados a tratar de implementar la metodología Kaizen, que la verdad que es súper interesante. Uno cree que es inaccesible porque la metodología Kaizen está instalada en Toyota o en estas empresas tan grandes y uno dice, ¿cómo hago para llevarlo a eso a una PyME? Pero realmente se puede, tiene que haber un compuesto de todas las partes, pero se puede hacer y la verdad que uno eficientiza cosas que jamás en su vida se hubiera imaginado. La verdad que para hablar de Kaizen me tendrían que llamar un día y tengo horas y horas para hablar. Es lo que vamos a hacer y bueno, por supuesto te agradecemos por tu tiempo, la verdad que es un ejemplo, es un caso de estudio, así que creo que vamos a tener, o no creo, estoy seguro, que vamos a tener alguna otra oportunidad de poder charlar en nuestro programa, así que agradecemos a Virginia Tollone de Tollone SRL y te damos unas buenas tardes y buen laboro, como decimos en el programa Italianos y sus negocios. Gracias. Muchísimas gracias y por supuesto siempre a disposición. Gracias, vamos al corte. Estamos con vos, estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Bueno, estamos de vuelta. Y digamos que fue una entrevista interesante, sobre todo porque es bastante globalizada, ¿no es cierto? De España, Italia, Japón. Es el mundo de hoy, ¿no? Es el mundo de hoy y es la capacidad de las pymes de adaptarse, ¿no? Claro, es una versatilidad tremenda, ¿no? Y bueno, así es el mundo de hoy que hay que adecuarse a esto. Bueno, si te parece, Arturo, vamos a... Arturo, si te parece, vamos a abrir al calchólogo número 2 que nos va a explicar cómo funciona el campeonato italiano en la serie menores de 2 minutos 40 para ilustrar a la audiencia sobre la organización futbolística. Vale, después entramos con alguna noticia positiva también. Por supuesto. Así que le pedimos a Gerardo si podemos poner el audio. En este microinformativo te seguimos contando todo lo que tenés que saber acerca de la organización del fútbol italiano. Anteriormente, te habíamos contado las tres ligas profesionales, la serie A, la serie B y la serie C. Ahora es el turno de las ligas semi-amateur y amateur. En este caso, comenzamos con la serie D, organizada por la Liga Nacionales Dilettanti. Está dividida en nueve grupos que suman un total de 166 equipos. Siete grupos de 18 equipos más dos grupos de 20. La temporada regular comienza en septiembre y finaliza en mayo o junio dependiendo el calendario y la cantidad de equipos que puede variar según el año. A partir de ahí tendremos tres competiciones cortas. Los que pelean por ascender en el play-off, los que pelean por no descender en el play-out y también tendremos la lucha por el Scudetto Dilettanti. Las zonas de grupos se juegan a partidos id y vuelta y el campeón de cada grupo ascenderá directamente a la serie C, la tercera categoría del fútbol italiano. Luego tendremos, para determinar el segundo ascenso, un play-off donde jugarán los segundos, terceros, cuartos y quintos de cada grupo. Por la zona baja de la tabla de posiciones, los últimos dos equipos de la clasífica descenderán directamente a la quinta categoría del fútbol italiano, el torneo Echelenza. Mientras que los otros dos que acompañarán a estos dos equipos serán los perdedores del play-out que se disputará entre los últimos cuatro de la tabla de posiciones sacando a los dos ya descendidos. Al mismo tiempo que se disputan tanto el play-off como el play-out, se estará jugando un mini campeonato por ver quién es el campeón de la serie D. Se arman tres grupos de tres equipos con todos los campeones de la fase regular. Los que clasificarán a las semifinales serán todos los primeros de cada grupo más el mejor segundo determinado en la clasífica. Cada equipo disputará dos partidos en esa zona y luego las semifinales y final se jugarán a partido directo determinando quién es el campeón de la serie D y se lleva el Scudetto. Para completar este microinformativo sobre las ligas amateur te contamos que el fútbol italiano tiene cinco categorías más. El torneo Echelenza, las promociones y la prima, seconda y terza categoría. Entre ellas suman el alarmante número de 7.115 equipos. Aunque dicho número puede ir variando según el año, teniendo en cuenta que muchos equipos se desafilian o quiebran por distintos motivos ya sea económicos o sociales. Estas fueron las distintas ligas amateur del fútbol italiano. En la próxima edición te contaremos todo lo que tenés que saber acerca de las copas del fútbol italiano. Arturo, ¿has visto lo que es el fútbol italiano? Sí, sí. Yo sé que vos tenés muchísima información muy linda, muy buena para la audiencia que la vamos a dejar para otro momento. Por supuesto, por supuesto. Sí, bastante compleja y muy distinta a la nuestra. Bueno, yo me reía recién solo porque pensaba que imaginás a los políticos un mes aprendiendo la metodología Kaizen en Japón para ver cómo es una producción correcta. Mamita, mamita. Se suicidan después de eso o no son más políticos, ¿no es cierto? Fíjate vos las locuras que pasan en este país que hay cosas realmente inconcebibles. Lo desiderado, un conflicto que persiste y exhibe la atomización con la Unión Obrera Metalúrgica. La fábrica de chapa del Grupo Tessin está todavía, no está ordenado todavía el conflicto interno entre los grupos sindicales y esto hace que se produzca un desabastecimiento de todo lo que es la línea blanca, ¿no es cierto? Como siempre que hay un beneficiado, un sector beneficiado, hay un gran otro sector que está perjudicado. Los costos de transporte de carga se dispararon 6,3% en febrero. Bueno, realmente la suba mensual de febrero ha sido altísima, ¿no es cierto? Y dice que sigue subiendo, dice que habla que es el tema de los combustibles, que es el tema de las cubiertas y demás, pero yo creo que es un conjunto de cosas que hace que nosotros tengamos que ver todo esto, digamos, de reojo por los costos del transporte, ¿no es cierto? Un sector se beneficia y otro se perjudica. Los políticos de Madrid tienen ideas realmente extrañas. Digémonos esto que voy a mencionar ahora. La diputada de la provincia de Buenos Aires, Florencia Centur, que es del Frente de Todos, anunció la semana pasada la incorporación a planta permanente de 600 personas a la Universidad de la Plata como personal no docente. Realmente, como decía Ricardo Adizu, el economista dice, hoy no se pide más mi hijo, doctor, hoy se dice mi hijo el empleado público. Realmente es una cosa tremenda que sigamos sumando gastos al empleo público. Y si estudiamos poco, tenemos más todavía. Por ejemplo, Jalil, el gobernador catamarqueño, ¿qué pidió Jalil? Que se instale nuevamente el debate sobre el servicio militar. Ah, ¿qué tal? Bueno, puede ser bueno para algunas cosas como estaba propuesto antes con un servicio a la comunidad, pero no el servicio como antes. Donde mucha, 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 mucha gente hizo mucha fortuna con el servicio militar. Pero vamos a otra cosa positiva, Toyota, sube fuerte la producción al máximo por la fuerte demanda de Hilux. La fuerte demanda de la Pickup Hilux y la versión Sub SW4 aumentará a partir de abrir la producción en la planta de Zarate a un máximo de su capacidad para llegar nada más y nada menos que a 141.000 unidades al año. La automotriz japonesa pasará a un ritmo de fabricación de una unidad cada 90 segundos. Bueno, acá me parece que ya el método japonés que hablábamos hace un rato, ¿no te parece, Rodrigo? Claro, por supuesto, además es una gran noticia para todo el empleo. De la misma manera que es una gran noticia que un socio de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Bomberi, Mirko Bomberi, que estuvo semanas atrás con nosotros, firma un acuerdo con la empresa Finnegans para ampliar su gama de servicios. La Finnegans es una tecnología multiplataforma de gestión colaborativa que permite gestionar relaciones de negocios y cuenta con varias herramientas y sobre todo está presente en varios países del mundo, especialmente Latinoamérica, Chile, Uruguay, México y en Europa en España. Así que celebramos estas noticias empresariales como la que antes vos dabas de Toyota que por supuesto es una escala mucho mayor pero la misma metodología vos fijate de productividad también lo puede hacer una PyME. Claro, por supuesto, el mundo de la globalización nos lleva a cosas realmente intensas, por ejemplo esto, el propietario de Ferrari compra una parte de Christian Logoutin que es la familia Anielis adquirió el 24% de las acciones de la empresa fabricante de zapatos de lujo. Vos fijate cómo es el tema del fútbol del, bueno, que es el propietario de Turino o Torino y después después de la familia Anielis todo lo que era Ferrari pasa a zapatos esto es una versatilidad realmente importante tanto decir que las acciones aumentaron un 5% de lo más para el arranque nada más. Bueno, hay una cosa muy importante que ha hecho el gobierno y la industria automotriz el gobierno anunció la eliminación de retenciones incrementales o sea la eliminación de los derechos de exportación todo esto todo esto ha hecho que bueno que se fortalezca evidentemente la exportación de productos automotrices claro bueno de alguna manera también tienen que tratar de ser digamos de importar mucho menos para poner más acuerdos más elementos nacionales pero esta es una noticia muy buena porque es una reducción de impuestos que permitirá a la industria automotriz ya subir digamos así lo que significa las exportaciones bueno vos sabés que Italia producirá la Sputnik V en Lombardía dice que fabricará 10 millones de dosis durante el segundo semestre del año la vacuna rusa contra el coronavirus será producida en Italia a partir de julio indicó la Cámara de Comercio Ítalo-Rusa un hecho inédito dentro de la Unión Europea ya que aún no se ha autorizado este fármaco pero ya lo va a empezar lo va a empezar a producir y lo va a empezar a fabricar un laboratorio ítalo-suizo además bueno ¿por qué no la hace información más precisa? a ver adelante no, es un laboratorio importante que tiene la posibilidad de tener acceso a mecanismos financiarios de gran nivel y además también va a tener el aporte digamos de los recovery funds de la Unión Europea porque va a ser considerado una prioridad así que ahí hay un volumen digamos así económico muy muy relevante Arturo sí, también dice que si por ejemplo se termina de autorizar digamos así en Italia o en la Unión Europea las dosis producidas serán adquiridas por el Fondo Soberano Ruso y distribuidas en los países donde la vacuna como no nuestro ya fue autorizada o sea que se asegura una fabricación de la vacuna en Italia siete automotrices importarán autos eléctricos con beneficios impositivos tienen producción local dice que una disposición de bueno del gobierno nacional le ha dado la posibilidad la asociación de fábricas automotores a traer del exterior vehículos eléctricos híbridos o híbridos suaves con un derecho de importación extra zona en una palabra ya estamos entrando acá bueno 500 unidades 500 unidades de autos eléctricos la mayor importadora será Toyota que le ganó la competencia se quedó con casi la mitad del cuerpo disponible la marca japonesa se le autorizó el ingreso de 205 autos con aranceles reducidos pagarán solamente el 2% aduaneros y 5% los híbridos es decir hay eléctricos directos y después los híbridos le van a pagar el 5% esto es un recorte significativo porque comparado al 35% habitual que deben abonar los autos importados ese tiene prácticamente muy poco ¿no? muy poco pero es interesante porque empieza a entrarle al país bueno una cosa interesante sobre vacunas que no es nuestro fuerte hablar de vacunas pero se presentó un proyecto para que las provincias compren vacunas en forma directa yo siempre me pregunté ¿por qué? el hospital italiano no lo traía pero parece que hay un impedimento que no sé cuál será pero parece que ahora hay un proyecto que autorice no solamente a las provincias sino a entidades particulares como el caso del hospital italiano u otros a tratar de que puedan comprarlas directamente ellos o sea no pasar por intermediario para manejarlo como se hace con otra vacuna ¿no es cierto? Tampa Energía una empresa argentina aumentará 28% su producción de gas para el invierno es interesante ¿por qué? bueno la petrolera obtuvo la adjudicación de hasta un millón de metros cúbicos diarios adicionales a un valor de 4,6268 por millón de BTU en el marco de una licitación bueno parece que podemos aumentar a ver si tenemos suficiente gas para el invierno hay un acuerdo interesante de la batería de litio el Ministerio de Desarrollo y la empresa china como se llaman Tang Heng suscribieron un memorándum de entendimiento para promover la fabricación de batería de litio y vehículos de transporte urbano de pasajeros de movilidad sustentable es decir quieren fabricar acá la batería de litio lo cual me parece más oportuno que no sea solamente extraer el producto sino solamente también de alguna manera bueno fabricarlo en forma directa o sea dejar de esto de mandar cereales al exterior y fabricar galletitas acá estamos en la misma historia con una idea de la visión empresarial Hilton abrirá un hotel en la zona norte con 8 millones de dólares de ingresos de inversión ¿no es cierto? la obra la dan grupos desarrolladores y financiarán con un fideicomiso en peso promete rentabilidad el 12% en dólares bueno todo esto da digamos la pauta de que hay un sector dinámico en la Argentina que más allá de las políticas que puedan ser de alguna manera en algunos momentos satisfactorias de otros no se sigue invirtiendo de esta manera con una misión de cultura no olvidemos que la Argentina tiene una naturaleza pródiga una belleza natural tremenda que eso hace que siempre sea para nuestro país una gran posibilidad aquello de lograr bueno lograr digamos la hotelería para el tema sobre todo para el tema de turismo verdad le decimos a la audiencia que a partir del próximo domingo bueno quien va a retransmitir nuestras publicidades va a ser la emisora Sol FM 100.7 de Mar del Plata y que también estaremos en doménica italiana televisión canal 7 somos Mar del Plata nos vamos ampliando que te parece Francisco me parece una magnífica noticia y invito al público de Mar del Plata a ver el programa el sábado que va a estar va a estar interesante con respecto a lo que vos comentabas antes Arturo sobre la producción en Italia por parte de la empresa farmacéutica Italo Suiza ADN Pharma Biotech es interesante porque ellos han firmado el acuerdo con el fondo ruso de inversiones directas a través de la sociedad con la sede en Suiza no solamente la de Italia y han tenido la posibilidad de generar una financiación muy importante y lo van a producir en Monza donde tienen un establecimiento en Caponago es interesante eso porque no se sabe si van a producir para Italia para distribuir en Europa o para alguno de los 47 países en donde se vende la Sputnik B o Sputnik 5 pero ahora lo tenemos a Claudio Farábola en el aire le damos las buenas tardes Arturo con mucho gusto buenas tardes Claudio ¿cómo estás? buenas tardes Arturo buenas tardes Francisco yo anticipo que he decidido ir a hacer el programa en vivo en Mar del Plata no sé si puedo es una cosa bueno aparte aparte de este chiste un saludo obviamente a los oyentes de Mar del Plata grande comunidad empresarial y grande comunidad empresarial italiana bueno el sábado pasado han tenido un micro muy bueno me han dicho bueno bueno sí hemos tenido el gusto de abrir este ciclo esta colaboración directamente con Mar del Plata contando un poco de las últimas novedades de la cámara del cambio digamos del sistema digital que hoy estamos desarrollando implementando de manera sustentable también del tema del socio digital que es nuestra grande estrella en estos primeros meses del año 2021 la verdad que se están incorporando cada vez más pymes en particular de la provincia de Buenos Aires que obviamente en la herramienta de socio digital encuentran una manera para poder estar informado y poder digamos acceder a todas las oportunidades de ronda de negocio de capacitación etcétera que la cámara pone en contacto y yo quería quería digamos anticipar directamente ayer empezó la primera lección del taller de comercio exterior que organizó la cámara de comercio italiana la universidad austral pero en colaboración con la cámara alemana china portuguesa canadeza suiza de israel y también de austria y por qué digo esto bueno porque obviamente los socios pudieron acceder a este tipo de capacitación de altísimo nivel internacional gratuitamente mientras que obviamente el que no era socio pudo pudo participar pero digamos pagando bueno hubo más de 70 empresas participantes son cuatro clases virtuales y después un taller práctico sobre el tema de comercio exterior ayer abrió la clase Alejandro Arroyo que es el coordinador de la diplomatura de comercio internacional de la australia y la verdad fue un momento muy interesante recibimos un feedback muy interesante de los participantes porque este taller lo que tiene objetivo es abrir un poco la visión de los negocios y explicar un poco todo ese tema de los acuerdos internacionales de libre comercio etcétera en lo cual están embuidas nuestra nuestra región porque eso puede generar oportunidad de negocio muy importante por el otro lado esto era de ayer por el otro lado hoy a la mañana participamos del primer webinar del programa europeo Low Carbon Circle Economy ese es un programa de la Comisión Europea que tiene acá en la región en Argentina Chile Uruguay ¿qué es ese programa? Claudio ¿lo puedes decir más lentamente y tal vez traducido? bueno si mi inglés cada tanto no no por el inglés sino porque es para que todos lo podamos compartir mejor el programa europeo se llama Low Carbon Circle Economy es decir reducción en emisión de carbono y economía circular porque digamos que la reducción de emisión de carbono y la economía verde es una de las prioridades inclusive del Recovery Fund de la Unión Europea para los 27 países miembros absolutamente sí es el eje fundamental de todas las políticas de los próximos este año de la Comisión Europea y yo en ese sentido quería si me permite un segundo leer un párrafo brevísimo que con lo cual presentó la Presidente Ursula von der Leyen del Presidente de la Comisión Europea este proyecto dice que el Pacto Verde es nuestra nueva estrategia de crecimiento un crecimiento que aporte más que consume que transforme nuestro modo de vivir trabajar producir y consumir y que genere más salud para su ciudadano y muestre nuestra empresa más innovadora es importante el mensaje porque porque el tema del hombre el ambiente y la economía en esta frase no están vistos como dicotómicos es decir no es o el hombre o la economía o el ambiente o la economía sino que como se dice en lógica matemática no es es consensivo y el hombre y el ambiente y la economía y eso es fundamental es fundamental digamos que es un mensaje antigrieta en ese sentido no en sentido político sino en esta dicotomía entre o la economía y el ambiente claro esto es importante Claudio para que todos nuestros socios y toda nuestra audiencia inclusive las pymes se comprenda la 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 digamos el peso que va a tener todo lo ambiental en cualquier proyecto de inversión en cualquier máquina en cualquier producto donde se le va a pedir la certificación de no generar un daño ambiental importante y nos dirigimos especialmente a nuestros socios digitales que son varios los que se van sumando que creo que vamos a hacer una un pequeño micro Claudio una vez por mes que vamos a contar uno por uno cada uno de los que se va sumando absolutamente que sí y como dijiste vos yo quise leer ese párrafo porque no es una acción es un concepto o sea la comisión europea la unión europea tenga presente que el 95% de los ciudadanos están de acuerdo con eso o sea ese todo lo que es sustentable es el foco fundamental digamos de la política europea ahora yo lo bajo al nivel de negocio digamos este es una hay quien dice que es una barrera en realidad para nosotros es una grandísima oportunidad Argentina es un grandísimo productor por ejemplo de alimentos sanos orgánicos biológicos etcétera etcétera pero también puede permitirse abrir en el tema cárnico en el tema vegetal etcétera alimentos digamos que son de un nivel de calidad superior Argentina tiene posibilidad de hacer esto lo demuestra cada día y es una grande oportunidad para los exportadores argentinos para las pymes que puedan producir productos de calidad Argentina tiene gracias a Dios una tierra muy fértil y puede producir de manera orgánica y no solo orgánica cuidando el medio el medio ambiente yo en eso digamos la comisión apunta fundamentalmente a cuatro grandes bloques ¿no? el tema de de la energía limpia en ese sentido energía limpia quiere decir autoproducirse energía renovable paneles solares eólicos etcétera y eso no es un tema ambiental es un tema también de negocio porque eso ayuda a reducir notablemente los costos todos sabemos que cada vez más la energía la energía está costando cada vez más y esta es una solución pero no solo eso tenemos mucha empresa en las provincias argentinas que por ahí tienen que parar su producción porque les falta corriente bueno la autonomía energética en ese sentido y gracias a Dios Argentina tiene sol viento mar ríos etcétera todo eso puede ayudar a que las empresas puedan ser más competitivas y producir más y si no y quiero rescatar una frase de un prócer argentino que se llamaba Sarmiento dijo si no quieren educar por caridad hágalo por miedo y eso también es la realidad ese tema del cambio climático no es una moda todos nosotros nuestros productores argentinos están viviendo una situación complicada el cambio climático las inundaciones la sequía y todo eso bueno todo eso son causa de esto y nosotros tenemos que todos tenemos que participar y colaborar en este tema entonces en ese sentido la industria tiene que hacerse cargo de eso de producir más sustentablemente de producir de generar productos más convenientes o trayendo tecnología o bien y es una de las grandes propuestas de este proyecto colaborando con empresas europeas que tengan tecnología madura y que la quieran transferir acá trabajar en conjunto desarrollar tecnología en conjunto para argentina adapta a la necesidad de ser argentina sabemos que no siempre es fácil traer tecnología porque cuesta cara porque es en euro etcétera pero si por ahí hay muchas empresas que están interesadas en transferir su conocimiento entonces es una grandísima oportunidad repito de innovación ese tema es fundamental hoy no hay mucha discusión sobre el tema ambiental es un negocio si es un negocio es un problema en algunos casos sí pero no hay solución repito como decía Sarmiento y eso hay que recuperarlo si no hagámoslo por miedo porque la situación ambiental está complicando y no quiero meterme en el tema de la pandemia no pero también es cierto eso pero también hay que marcar que se está previendo en la Unión Europea por ejemplo y también en algunos otros países de Asia la prácticamente limitación de la compra de aquellos productos que no se pueda demostrar que no participan de la economía circular entonces absolutamente por ejemplo en todos los productos de base forestal de madera etcétera o bien otra oportunidad interesante de negocio por ejemplo hay muchos productos que están pintados con pintura digamos que son a base sintética bueno toda esa pintura hoy se están prohibiendo pero no solo hay alimentos alimentos muy importantes digamos en el caso cárnico ustedes lo habrán escuchado varias veces de parte nuestra está nuestro proyecto de eliminación de uso de antibióticos y en los animales digamos en el uso de la alimentación animal y eso es importante ¿por qué? porque en realidad eso afecta directamente al hombre entonces con el paso de los años estos productos van a ser prohibidos por lo cual se va a ser complicado poder exportar carne que no cumpla con esta normativa pero eso no es una cuestión de barreras es una cuestión de salud de salubridad son miles de millones de dólares de costos sanitarios y además el sistema de salud humana lo estamos viviendo en este momento en esta pandemia nos estamos dando cuenta estamos dando cuenta que el hombre es fundamental en esto y tenemos que cuidarlo bueno esto también es como de vos decías justamente hay muchos productos que no se podrán exportar si no cumplen con eso tenemos que decir también que el tema del acuerdo UEMERCOSUR está un poco frenado lamentablemente por esa situación ¿no? por falta de conciencia en la particular en la parte porque el SART en este caso de Brasil pero bueno la idea es la comisión está dispuesta en ayudar los países en acoplarse a esta nueva política y creemos que es una muy buena y muy interesante oportunidad de negocios para las empresas Claudio vos que fuiste orador en este webinar justamente que contabas de la Low Carbon Business Action Argentina y la Cámara Argentina de Energías Renovables ¿no? ¿cuál fue la repercusión de tu presentación según tu opinión? Bueno primero que hoy hubo más de 200 participantes en vivo y se estima unos 500 600 que verán en las próximas semanas en el caso nuestro nosotros recibimos más de 38 preguntas sobre qué tipo nosotros contamos en particular de qué tipo de desarrollo de negocio estamos trabajando como Cámara Italiana como Eurocámara etcétera y tuvimos 38 contactos directos de empresas de toda la Argentina me interesa esto quiero profundizar ese tema me gustaría una colaboración tengo un proyecto Claudio si la gente quiere ver la grabación completa ¿cómo hace? puede hacerlo en el canal de YouTube de la Cámara CADER que es la Cámara de Empresa Argentina de Empresa del Medio Ambiente está absolutamente disponible desde hoy de la mañana la Cámara Argentina de Energía Renovable de Energía Renovable disculpe es muy interesante porque también está por ejemplo el Vice que cuenta de su línea de financiamiento especial en tema ambiental está obviamente la CADER etcétera y es muy interesante para abrir un poco los ojos e entender cómo es cuáles son los problemas obviamente y cuáles son las oportunidades para poder aprovechar no tenemos que esconder que el tema financiero en este momento en Argentina es complicado pero bueno yo creo que con instituciones como el Vice las sociedades de garantía etcétera estos tipos de proyectos para las pymes son importantes fundamentalmente y con eso cierro para ahorrar energía eso es el primer grande salto que tenemos que hacer ahorrar energía y eso impacta en la boleta digamos el mes mismo no tenemos que esperar años entonces el ahorro es el primer grande salto gracias Claudio Farabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le paso Arturo Curátola para el cierre del programa si cuando hablamos de cambio climático me recuerdo algo que está pasando ahora antes de hablar de cultivar un vino un viñedo un viñedo a mil metros de altura a mil doscientos era una locura era un imposible hoy se están haciendo a tres mil metros de altura o sea que ha cambiado tanto la temperatura en la zona precordillerana que realmente se están haciendo viñedo donde ni se imaginaba la gente hace 20 años o 30 años de hacerlo este es el cambio climático tiene pro y tiene contra agradecemos a la audiencia habernos acompañado y los esperamos el mismo día de la semana el mismo horario y en este mismo justamente este mismo radio muchas gracias por habernos acompañado buenas tardes la cámara de comercio italiana en argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asocíese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola